Bienvenidos a edición nocturna de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y les invito a que me acompañen en este espacio informativo. Vamos con los titulares. Uruguay votó este domingo en elecciones generales en medio de las preocupaciones por el aumento de la violencia, la pobreza y el costo de la vida. En torno a 2,7 millones de uruguayos eligieron este domingo al sucesor del derechista Luis Lacalle Pou en primera vuelta. Vamos a ampliar en esta emisión. Brasil cerró urnas en la segunda vuelta de sus elecciones municipales, unos comicios en los que casi 34 millones de brasileños estaban llamados a votar. Sao Paulo era la ciudad más importante en esta jornada y el derechista Ricardo Núñez renovó mandato. Tenemos reporte. El expresidente boliviano Evo Morales publicó el vídeo de un ataque a tiros contra dos vehículos en los que se desplazaba y lo denunció como un atentado en su contra. El mandatario Luis Arce condenó la violencia y ordenó una investigación para esclarecer el hecho. Uruguay votó este domingo en elecciones generales para buscar al sustituto del presidente Luis Lacalle Pou. Los principales candidatos ya hablaron en Montevideo. Recordemos que la campaña ha estado marcada por la presencia principalmente de Yaman Dugorsi como candidato del Frente Amplio de Izquierdas y de Álvaro Delgado, candidato del gobernante Partido Nacional. Vamos a ir hasta la capital uruguaya con Karina Dalma. Karina, buenas noches. Se confirma el balotaje para el 24 de noviembre que hemos podido escuchar por parte de los candidatos. Así es, Rodrigo. La segunda vuelta se realizará y será en este caso entre Yaman Dugorsi y Álvaro Delgado. Álvaro Delgado representando una coalición. Esta noche se hicieron presentes justamente todos los partidos minoritarios que conforman la coalición junto con el Partido Nacional. Hubo similitudes, una vez más, durante toda la campaña hubo similitudes en discursos. Bueno, una vez más, al finalizar esta jornada, por un lado, Yaman Dugorsi del Frente Amplio utilizó el escudo nacional para hablar de que están todos juntos y cómo ir a hablar de la justicia, de la igualdad, de la fortaleza del país. Y por otro lado, la coalición republicana, como se llaman, se denomina en esta coalición de cinco partidos, utilizaron la bandera nacional. También, por otro lado, el Frente Amplio hizo hincapié en que son el partido más votado. Y a su vez, por su parte, la coalición republicana marcó que son justamente la coalición más votada. Así que, bueno, así está concluyendo esta jornada electoral. Lo que ambos candidatos también destacaron fue que fue una fiesta de la democracia. No queda claro hasta este momento tampoco cómo va a estar conformado el Parlamento, que es lo otro que se estaba votando. Bueno, pues Karina Dalmas, muchísimas gracias por este repaso a lo que ha sido la jornada. Nos daba unas pinceladas de lo que han dicho los principales candidatos, pero vamos a escuchar precisamente lo que han estado diciendo ante los públicos que los estaban escuchando. No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo su victoria. Gracias, gracias, gracias. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Después del resultado de esta noche, después del resultado de esta noche, donde la gente nos depositó su confianza de ser la mayoría del Uruguay, mañana a las 2 de la tarde nos vamos a estar juntando, lo que estamos acá, para empezar a planificar la campaña rumbo al Balotage. Pues estas serán las palabras de los principales candidatos en Uruguay. Y vamos a seguir en el continente americano porque ha vivido, sin duda, una jornada de domingo marcada por las elecciones, ya que también Chile votó en elecciones locales y regionales. Este domingo se elegía un total de 345 alcaldes y 16 gobernadores. En caso de que algún candidato alcance el 40% de las gobernaciones, habrá segunda vuelta el 24 de noviembre. Al cierre de esta edición, esto era lo que se sabía de la mano de nuestra corresponsal Patricia Luna. Pues incertidumbre en estos momentos cuando ya hay bastante avance sobre el conteo y el escrutinio. Un 91% de las mesas en cuanto a gobernadores regionales y un 65% en cuanto a alcaldes. Y lo que se podría establecer, viendo que hay algunas plazas todavía muy disputadas en las que no se puede dar un veredicto, sería un revés para el gobierno que pierde la alcaldía de Santiago, una de las más icónicas e emblemáticas. El candidato de centro derecha, Mario Desbordes, arrebata la alcaldía a Irazi Hasler, una alcaldesa comunista muy cercana al gobierno de Boric. Este sería el mayor revés, pero también si los datos se confirmarán a cómo están en este momento, vemos que el gobierno, el oficialismo, perdería entre 20 y 30 alcaldías que pasarían a la centro derecha, pero también el Partido Republicano gana ocho o nueve alcaldías. Es algo que está por verse por primera vez tendría alcaldías. El Partido Republicano se sitúa más a la extrema derecha. Sería la primera vez que cuentan con este tipo de poder. Los resultados han sido valorados desde la moneda por la presidenta del Partido Socialista, que pidió esperar a que se concreten para dar un balance. Anunciaba que no se producía la debacle que se había anunciado en cuanto a que habría mucho más alcaldías que se obtendría el Partido Republicano, pero las caras eran largas. Se espera también una locución del presidente Gabriel Boric, una vez que los resultados sean mucho más claros en los próximos minutos o en la próxima hora. También en Brasil hubo elecciones. Allí cerraron las urnas para la segunda vuelta de las elecciones municipales. Casi 34 millones de brasileños estaban llamados a votar en estos comicios, que eran vistos como un barómetro del apoyo a la izquierda, a la derecha y a la extrema derecha en el país. La mayor atención estaba puesta en la ciudad de Sao Paulo, en donde el derechista cercano al bolsonarismo, Ricardo Núñez, renovó un mandato con casi el 60% de los votos. Nos lo cuenta nuestra corresponsal Valeria Sacone. No ha habido grandes sorpresas en la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil, que se han disputado hoy en 52 ciudades. En la capital económica de Brasil, Sao Paulo, tampoco ha habido sorpresas. Ha ganado el actual alcalde, Ricardo Núñez, con un amplio margen del 60% de los votos y con el apoyo del expresidente Jair Bolsonaro, imponiéndose al candidato de izquierda, Guilherme Bólos, que contaba con el apoyo del presidente Lula. El Partido de los Trabajadores de Lula, sin embargo, ha conseguido la alcaldía de Fortaleza en el estado del Ceará. Ha sido una campaña muy disputada y hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Ha sido realmente por un puñado de votos. El bolsonarismo no sale tan reforzado como en la primera vuelta. De hecho, los candidatos apoyados por Bolsonaro han perdido en dos ciudades icónicas. Una es Curitiba, donde hace años comenzó la famosa operación Lava Jato contra la corrupción. Y otra es Goiania, la capital del estado del Goiás, que tradicionalmente es un reducto del agronegocio que en los últimos años siempre votaba a la derecha. Y llama la atención el resultado en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande do Sul, devastado este año por fuertes lluvias. Ha ganado el mismo alcalde. Ha sido reelegido también con un buen resultado. Un alcalde que había sido muy criticado por su pasividad y acusado de negacionismo climático. Cabe recordar que en la primera vuelta, esa ciudad fue la que tuvo la peor participación electoral. Uno de cada tres electores prefirieron no presentarse a las urnas. En nueve días de las elecciones en Estados Unidos, los candidatos siguieron con su campaña durante el domingo. Donald Trump reunía a sus seguidores en el Madison Square Garden de Nueva York. Allí, en medio de polémicas declaraciones racistas de algunos de sus apoyos sobre la tarima de oradores, pidió el voto para mostrar que Biden y Kamala han hecho un trabajo terrible. Kamala, por su parte, se fue a Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania. Allí pidió a los votantes crear comunidad más allá de la victoria que aseguran alcanzarán. Pues con las elecciones, la previa a las elecciones de Estados Unidos, nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24, que les actualizaremos toda la información internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!